Con tenacidad y empeño, se perfecciona en el cumplimiento de sus misiones. Participa oportunamente y sin descanso en campañas sociales y de protección civil, coadyuvando al desarrollo y progreso del país. El Soldado Mexicano, pieza fundamental de nuestras Fuerzas Armadas. Este 16 de septiembre, asiste a las principales calles de la ciudad a presenciar el desfile militar. Gracias por ver el video.